Un día me di cuenta que tenía que cambiar, que la vida que llevaba no me conducía a ningún lugar. Me di cuenta que me estaba arruinando, que estaba arruinando mi familia, que ya no tenía un proyecto de vida, no tenía metas. Fueron pasando los años y no pude tener el control de mi vida. Siempre era consumir y consumir. Es uno mismo el que tiene que salir adelante para los demás. No vamos a lastimar a nosotros mismos y vamos a lastimar a la persona que nos rodea. Fue gracias a esta fundación que me abrió los ojos, me abrió la mente. Y ahora me siento mucho mejor, encuentro que hay otro tipo de vida también. Y fui recuperando lo que es la calidad humana, la confianza de mi madre, el apoyo de mis hermanos. En realidad hoy disfruto cada momento de mi vida. La verdad que no me puedo quejar, no me puedo quejar porque considero que tengo que estar agradecido como lo estoy, que soy un afortunado hoy. Realmente tenemos que exigirnos un cambio y cambiar.